Cuando la luna es exacta y la emoción espera ser llamada, cuando el sueño de la noche es revelarse en canciones que dejen volar el espíritu del alba, es el momento preciso para que aparezca la voz en canto de quien nos deleita en sus notas y reverdece la alegría, porque nuestro folclore se engalana con el arte musical del cantautor cordobés que siempre vuelve a su pago, con nosotros y Canobo y su talentoso hijo, Salvador. ¡Gracias!